Que el DJ no le baje a la música Tú eres candela y yo me quiero quemar Ya vi que andas con él pero eso no me importa na-na-na Yo ya te di una vez si se nota que quieres volver a probarte Volver a probarte eso Volver a probarte eso Que rico mami Volver a probarte eso Abusemos dale Tú de mí, yo de ti, todo chilling baby Wow, mami tú no te me escapas Llegate a mi cuarto no hace falta un mapa Me tiene esto calentón trame ese culo pa' acá Las botellas de moja ya están destapadas Y yo no quiero beber solo Sin ti el feeling no lo enrolo Mica mafia como el polo Traspasan por ella pero solo contigo me descontrolo No vente que si él no tiene pa' darte yo si tengo conquer La película contigo ya no me la monté Tú y yo por todas las vanas ya sin saber qué Esa tanga que le gusta fui yo que la compré Dale chica muévelo, sé que tu cadera ya se revelo No querías otro trago dale bébelo pero no pares Te pasaste de durote y te llevaste pares que ninguna se compare no Te queda bien ese choco esto me gusta ese flow Que quiere fuego ese cartero ok let's go No lo quiero rápido contigo slow Blonde tu espuma y que empiece el show Y bro no me jodas yo ando pro Me la llevo aunque ande en cross Ya no está pa' ti ya me lo conto Loco ve bajando hasta pronto Que el DJ no le bajes a la música Tú eres candela y yo me quiero quemar Ya vi que andas con el pero eso no me importa na' 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 Yo ya te di una vez si se nota que quieres Volver a probar de eso Dale mueve ese booty Volver a probar de eso Que rico mami Volver a probar de eso Abusemos dale Tú de mí, yo de ti, todo chillin' baby Dale Loba ven, dale bebé Enséñame un team de los que no se ve Me dice a ti no sé por qué sé que perro es cómodo pa' ti eso es deporte Y yo le estoy siempre en talla La química tuya no falla Esto me pone bien conmigo Dale mi cariño muevelo me temo falla No te preocupes del tiempo Que se paró el reloj Estamos moviendo con viento Enfocado sin destinación Bien, loca, dura, chula En la cama, chamao, pura, ruas Cuando se desnuda Muévemelo, muévete ma' fula Que el DJ no le bajes a la música Tú eres candela y yo me quiero quemar Ya vi que andas con el pero eso no me importa na' 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 Yo ya te di una vez si se nota que quieres Volver a probar de eso Dale mueve ese booty Volver a probar de eso Que rico mami Volver a probar de eso Abusemos dale Tú de mí, yo de ti, todo chillin' baby Relájate mami, que viene otro palo De la cocina de Boom Factory Mickey Malo Beat El Affel G-Stick Sin límite Volumen 2 L Clip Día de la Iglesia Gracias.